Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad A mi preciosa madre, abuela, luz angélica La casa de la magnolia, la del sol radiante y la de la lluvia mojando el patio, los tejados La de los colibríes volando entre nidos y teterías de camarones y tabaquitos florecidos La de la lluvia impregnando el espacio de jazmines y madres selvas en flor La de los árboles y los gorriones, que se sienten como en casa mientras comen miguitas de pan Y se bañan en los charcos de agua lluvia Así es la casa de nuestros padres Allí pasó nuestra vida, sobre todo nuestra infancia, ese tiempo feliz que no volverá Cuando niña me llamaba la atención el capullo abierto de la flor de porcelana Enredadera cuya flor era de doble estrella La delicadísima, la de los pétalos palo de rosa Abrazando la fuerte y pequeña estrella aperlada Desde el centro brotaban rayos rojos concéntricos La flor se fue, se secó, no sé Tanto tiempo pasó y ahora lo veo como la metáfora de nuestro origen La estrella grande, era el ser de mi padre Cuidando en integridad y trabajando para sacar adelante la abundante prole La pequeña, la estrella fuerte, la de mi madre Una vida dedicada a construir hogar Los rayos rojos, el amor que lo tejo todo Precisamente ahora que nuestros padres se han juntado en el infinito y eterno espacio cósmico Ha vuelto a aparecer en la casa otra enredadera Y precisamente el 13 de mayo último floreció en plenitud su belleza Sentí con vigor la manifestación de nuestros padres y la abundante historia familiar Y me aquí conmemorando un mes del día en que nuestra madre luz angélica se transformó en luz total Se extinguió de nuestros ojos terrenales para encender su presencia eterna Que mora en los rincones del alma y del corazón de quienes la amamos Y la sentimos en esa definición que Exupery en el Principito escribió Lo esencial es invisible a los ojos Me permito leer un pedacito del homenaje que le dediqué años atrás Mi madre abuela luz angélica Está inundada de lo grandioso, de lo trascendente, de lo esencial Su ser tenuemente emana finas y exquisitas fragancias de serenidad que da sosiego De silencio que todo lo llena De certidumbre que calma De seguridad que da confianza Su legado ahora es el patrimonio intangible que los arrobos rodas y sus familias Tenemos que cuidar celosamente y vivirlo responsablemente El patrimonio que junto al papacito nos fue entregando en silencio En forma de bondad, de ternura, de verdad, de honradez, de compasión, de justicia, de solidaridad, de rectitud Y sobre todo, de ecología y amor en su infinita dimensión Una práctica de vida que no hace ruido, que no necesita mostrarse Se fue mi preciosa luz angélica Ahora visito el universo sutil de la pureza y la transparencia y ahí la encuentro Desde allí me inspiro en su espíritu inclaudicable Y su corazón no apto para la envidia, el odio, el rencor Gracias a ustedes por estar junto a nosotros Gracias porque su amistad y su afecto nos abriga el alma y ayuda a sostenernos Reciban nuestro abrazo y la desbordante gratitud del corazón emocionado Ofrecemos esta Eucaristía por el descanso verdadero y eterno de nuestra hermana luz angélica Rodas Jaramillo Con ocasión del trigésimo día de su partida a la casa del Padre En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Hermanos, humildemente reconozcámonos pecadores Y limpiémonos para celebrar con más sanación interior El sacrificio eucarístico La oración más alta y eficaz que tiene la Iglesia Católica Arrepentidos Digámonos Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor, tu misericordia Y dados esta almacenada Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios Padre Todopoderoso Que nos has fortalecido por el misterio de la Cruz Y nos has sellado con el sacramento de la resurrección de tu Hijo Conceden tu bondad a tu sierva luz angélica Gozar de la compañía de tus elegidos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios Aunque yo hablara todas las lenguas De los hombres y de los ángeles Si no tengo amor Soy como una campana que resuena O como un platillo estruendoso Aunque tuviera el don de profecía Y conociera todos los misterios y toda la ciencia Aunque tuviera toda la fe para mover montañas Si no tengo amor No soy nada Aunque repartiera todos mis bienes Y entregara mi cuerpo a las llamas Si no tengo amor De nada me sirve El amor es paciente Es servicial No es envidioso Ni busca aparentar No es orgulloso Sino que Ni actúa con bajeza No busca su interés No se irrita Sino que deja atrás las ofensas y las perdona Nunca se alegra Nunca se alegra de la injusticia Y siempre se alegra de la verdad Todo lo aguanta Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca terminará Las profecías serán eliminadas El don de lenguas terminará El conocimiento será eliminado Porque nuestra ciencia es imperfecta Y nuestras profecías limitadas Cuando llegue lo perfecto Lo imperfecto será eliminado Palabra de Dios El Señor te corona De amor y de ternura El Señor te corona De amor y de ternura Bendice alma mía al Señor Y mi ser a su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvide sus beneficios El Señor te corona De amor y de ternura Él Que perdona todas tus culpas Y sana todas tus enfermedades Que rescata tu vida de la fosa Y te corona De amor y de ternura El Señor te corona De amor y de ternura El Señor sacia de bienes tu vejez Y rejuveneces como el águila El Señor obra justamente Y defiende a los oprimidos El Señor te corona De amor y de ternura Como un padre se estremece Con sus hijos Así se estremece el Señor Con sus fieles Pues Él conoce nuestra hechura Recordando que somos barro El Señor te corona De amor y de ternura De amor y de ternura Y 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 de amor y de amor y de ternura Y de amor 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 Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Buenas tardes. Permítanme unas palabras, queridas a la señora Luchita y a su familia, en este primer mes de su despedida y entrado en el cielo. En la hora de la Pascua, la señora Luchita, no la muerte, sino la Pascua, es una gran satisfacción. Por la seguridad plena, casi total, solo Dios sabe lo que somos cada uno, de su destino feliz, por tratarse de una cristiana de corazón. Fiel siempre al camino, devociones, invocaciones, compromisos con el reino de Jesucristo en la tierra, en la iglesia de San Sebastián, en la iglesia doméstica de su hogar. Está aquí con nosotros, pero no la vemos. Los peritos no se ven, volando sobre todos en el templo, alegrándose de nuestra presencia y oración, con don Carlos, con Ramiro, con Miguel, con los abuelitos y demás familia, ya transportados a otra existencia, por la gracia de Dios. Sin verlos, sentimos su presencia. Está preocupada, señora Luchita, por si falta algún detalle de la ceremonia, o una persona que no se siente bien, que le falta algo. Orar en paz y serenidad, en la presencia real y auténtica de Dios Trinidad. Tal como en su casa preparaba a los visitantes aperitivos caseros exquisitos, propia creación y cultura, también sus hijas, cultura culinaria, lojana. Mujer consciente, pues enamorada de su negrito, con la música espontánea de Esther, con su piano. El amor intenso cristiano del matrimonio se desbordó en once hijos, parece que precieron de Judas, por si acaso. Aminable familia numerosa, crecida en sociedad filial y fraternal. Cumpliendo fielmente el encargo de Dios, creced y multiplicaos, por amor a la vida, al Dios de la vida y del amor. ¿Cuántos trabajos, correcciones, sufrimientos, bendiciones, llegando y llenando el camino de su hogar, de sus hijos? La mano cansada, quizá como Moisés, de repasar en cruz el pecho y el corazón de sus once vástagos, para salir a la calle con la aceptación y la compañía de sus progenitores y la compañía de Dios. Luchita angélica, luchita angelical, luchadora angelical, en la vida y después de la muerte. Por la familia, la iglesia, la sociedad, dentro de la situación política. Luchar es vivir. ¿Qué ha cierto de sus padres elegir este nombre para ella? ¿Y qué ha cierto de ella al tomarle como bandera de su vida? Benditos padres cristianos con nombres significativos. El nombre intuitivo, pero sacramentado en el bautismo. Puede marcar el camino vocacional de una persona y su felicidad. Porque la vocación es la felicidad. La vocación acertada es nuestro ángel de la guarda. Nos guarda siempre en los caminos para elegir lo que más nos conviene, porque es la vocación que Dios nos ha marcado. La reflexión asidua y profunda de la palabra de Dios, sola o en familia, y mejor en comunidad cristiana y parroquial, prepara para adquirir criterios de sabiduría. Dios es el sabio creador, que tiene toda la razón, aunque no se la demos. De él tenemos que aprender. Doña Luchita sabía lo principal y lo secundario, lo esencial y la paja de las revelaciones y conversaciones. En su cuerpo, encogido por la edad y la experiencia, se había concentrado en el amor y la vida de Dios. Y lo derramaba naturalmente en su placer diario. En Dios respiraba, se movía y existía. Paz en su tumba, descanse en paz. ¡Qué caray, Padre Jesús, dígales que no! Que el cielo no es descanso, pasivo. Amirando la hermosura grandiosa de Dios, que no tenemos figura de él. Pasando y pasando rosarios y rosarios sin rezar a la Virgen María. El cielo es activo, lleno de vida y gracia. Preocupados amorosamente por lo que están todavía militando en el mundo. No podemos vivir tranquilamente, lavando a Dios gozosamente. Somos ángeles y Dios nos envía a los más de 8.000 millones de personas que en este momento atraviesan la aventura de la vida. Dios nos dice, ayúdenlos como mejor puedan. Pero ayúdenlos, el camino está muy difícil. El cielo está íntimamente unido con la tierra. La comunión de todos los santos. Esa es nuestra fe en el credo. De toda la creación. Así lo quiere Dios. Así lo ha hecho. Ahí estoy, dice la señora Luchita. Ahí estoy, ahí me encuentro. Mi nombre sigue siendo vigente. Angélica. Angelical. Soy ángel de Dios. Ángel te guarda para muchas personas. Para mi familia especialmente. Dando gracias a Dios, a mis padres aquí presentes. Dios nos desferdiza a colaboradores que se ha alabado eternamente. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Veamos. Amén. Así sea. Gracias. 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 Presentemos nuestras preces comunitarias. Solicitándole al Padre de bondad, como lo llama el apóstol Santiago en su carta, varias necesidades, entre ellas pedirle por la felicidad eterna en el reino eterno de Dios. Por la Santa Iglesia de Jesucristo, para que sea fiel en su misión de extender y hacer crecer el reino de Dios, oremos al Señor. Oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, Padre de bondad, le conceda sabiduría, fortaleza y salud en su guía pastoral de la Iglesia Universal. Roguemos por su incansable labor en defensa de los más pobres y vulnerables, en la promoción de la paz y la justicia, y en el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Oremos también por nuestro Obispo Walter, para que Dios le conceda sabiduría, fortaleza y gracia en su misión pastoral al frente de nuestra diócesis. Roguemos por su incansable labor en la evangelización, la santificación y el acompañamiento espiritual de todos los fieles de nuestra diócesis. Que Dios los bendiga abundantemente y los fortalezca en el ministerio al servicio del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Escucha al Señor. Señor, elevamos nuestras súplicas por los gobernantes de todas las naciones. Te pedimos con corazones llenos de esperanza y fe, que les concedas la sabiduría necesaria para guiar a sus pueblos con justicia y rectitud. Que sus decisiones estén siempre orientadas hacia el bien común y no se dejen influenciar por intereses individuales, la corrupción y otros males. Te lo pedimos, Señor. Me escucha al Señor. Señor, te pedimos por todas las personas que ya no están con nosotros, a quienes los has llamado a tu presencia, especialmente por la abuelita Luchita, para que le concedas entrar en tu reino, disfrutar de tu amor infinito y gozar de la vida eterna. Te pido para que, desde el cielo, nuestra abuelita siempre sea luz inextinguible, amor permanente y bendición continua en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Señor. Nuestra abuelita. Hoy, que celebramos la luz inextinguible de Luchita, miremos al Señor para pedirle que esta luz siga abrigando a todos quienes la conocimos y recibimos las muestras de su cariño y amor permanente. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor. Padre de bondad, acoge estas preces que acabamos de manifestarte. Te lo pedimos, por los méritos de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empieza la vida, por los siglos de los siglos de los siglos de Luchita, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el milagro. Amén. 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 Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Ten misericordia, Señor, de tu sierva luz angélica, por quien te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que en virtud de este poderoso culto de reconciliación, merezca resucitar a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Le hemos levantado la patria del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque si el morir se debe al hombre, el ser llamados a la vida con Cristo es obra gratuita de tu amor. Ya que habiendo muerto por el pecado, hemos sido redimidos por la victoria de tu Hijo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros te proclamamos en la tierra diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra. Santo, 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 santo. En el cielo, Hosanna, 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 en el cielo, perdido el que viene, en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Quien cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Aclamen el misterio de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate que el Señor es extendida con toda la tierra Con el Papa Francisco, con el Cristo Cuarto Todos los pastores que vivan de tu cuerpo Llevan a su perfección y forma de la caridad Acuérdate que el Señor es extendida con toda la tierra Con el Papa Francisco, con el Cristo Cuarto Compartan también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que nos vieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los hermanos en tu misericordia Admítelos a contentar la salud de tu Hijo De misericordia de todos los otros Y así como María, la Virgen, la Virgen de Dios Su Esposo, San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en humanidad a través de los tiempos Merezcamos por ti Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar sus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Porque sabemos que somos hijos de Dios Le alabamos y le agradecemos diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu exilio Como hermanos que son por el bautismo Dense un abrazo de paz La paz Hola Gracias. Gracias. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a este banquete eucarístico. Señor, no sé si te interesa, pero una palabra cubierta para salvar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolado Comprendido como comprender Ser amado como yo amado Haz un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza a todo con ti Donde haya oscuridad de mi tu luz Donde haya tened tu voz, oh Señor Maestro, ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado como consolado Se comprendido como comprender Ser amado como yo amado Haz un instrumento de tu paz Oremos Confortados con los sacramentos que dan la vida Te pedimos Señor por el alma de nuestra hermana luz angélica A quien hiciste partícipe de tu alianza en la tierra Purificada por la virtud de esta celebración Para que pueda pasar eternamente a la paz de Cristo Él que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Gracias Señor Tu presencia es permanente Nos diste una madre abierta al amor Pendiente de hacer tu voluntad Alegre y contemplativa a la vez Hablaba contigo con sencillez y naturalidad Ponía en tus manos todo Lo que le alegraba Lo que le preocupaba Gracias mamacita por la paz Que inunda la casa donde vivió por más de 70 años Gracias Porque sigue viva en el corazón de todos Gracias por su vida Una vida de servicio que no conoció límites Compartió el agua, el pan, el vestido, el consejo oportuno Con las familias que vivían en condiciones duras en el barrio Su generosa solidaridad Hizo siempre el milagro De que allá donde estemos Nunca nos falte nada Una vida de oración Pródiga en bendiciones Marcada por la misa diaria en su San Sebastián Cuántas gracias alcanzó de rodillas No ante los poderosos Sino ante quien todo lo puede Su Jesús amado Sus velas encendidas fueron para nosotros La garantía de una compañía eficaz Se puso desde siempre en los brazos de María del perpetuo socorro Y asida de su mano Y asida de su mano Transitó con la confianza de que la madre nunca la abandona Gracias por su sonrisa y por sus lágrimas Gracias por la entereza con que sobrellevó Los momentos difíciles Sin dejarse abatir por la tristeza Sin desesperarse ante la angustia Su fe inquebrantable la mantuvo siempre alegre y confiada En que la última palabra La tiene siempre Dios con su amor Hace un mes Con la satisfacción de haber cumplido su misión en la tierra Habiendo amado a los suyos Los amó hasta el extremo Con serenidad Rodeada de sus íntimos Entre oraciones y cantos de su agrado Se fue despacito a su nueva morada A medida que el latir de su corazón se detenía Y su respiración se aquietaba Su presencia se tornó iluminada Su delantal Ese testigo que supo la verdad de esta frase A mí no me cuesta nada servir Su delantal fue su mejor mortaja Gracias a ustedes hermanos Hermanos sacerdotes Jesús con esa homilía tan preciosa Gracias hermanas, amigos, amigas Por habernos acompañado en esta celebración Es una celebración Las mamás son así Honrémoslas Amémoslas Respetémoslas Ellas reflejan el corazón de Dios Les pido ahora que en plan meditativo Abramos el corazón para escuchar La canción que creó para ella Miguel Iván Y que ahora junto con Panchito La estará entonando A mamacita En esta conmemoración Este retrato que hace Miguel Iván Es el retrato de todas las madres Todas las madres son así Como es ella Desde siempre Me acompañan silenciosos Los recuerdos Que su amor Siempre en mi vida Con su voz Canción de coja El tierno ángel De la guarda Bendición Y beso tierno Para cuidar Mis mañanas Encerrían Luminosas Con el sol Que entre sus brazos Recogía Y mis sueños Me buscaba En los jardines Para comer De su mano El sabor De su Luz Angélica Regalía diaria Con que el alma Entrega a Dios Sonrisa eterna Mi remanso Mi paz Mi ambiente Su profundo Mirá Indigüe ya La vida Que se va En el misterio De silencio Y soledad Niñoso Un pelo Del color Del metal Mi madre Es pan A mi Canto Y un Amor Y un Oración Costurera De retazos De esperanza Va Surciendo Las heridas De mi vida Me dice Nada de Turbe Y me Bendice Compañera Ángel Guardián Y Convidente Y parece Que la Miro En este Instante Con su Hermoso Delanda Cruzar En el patio Y guardarlo En sus Vencillos Como un Niño La Visitas Chiquititas Que Tendura Mi luz Angélica Regalía Diario Con que El alma Entrega Dios Sonrisa Eterna Mi Revolución En su Abril Entero Su Profundo Mirada Y Duele Ya La Vida Que Se Va En el Misterio De silencio Y Soledad Tiño Su 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 De El Color Del Metal Mi Madre Es Para Un Abrigo Canto Y Una Flor Y Una Oración Mi Oración De silencio De silencio De silencio De silencio Quería Pueden sentarse Por favor Es algo No litúrgico Lo que voy a decir Quería agradecer A Nelly Nidia A sus hermanos Por Haberme Informado De esta Eucaristía E Invitado A celebrarla A concelebrarla Con El Padre Luis Enrique Párroco De San Sebastián Con el Padre Gabriel Barrigas Un Sacerdote De la Diócesis De Río Bamba Muy Conocido De Ellas Mutuamente Han Cultivado Esa Amistad Yo sé Que es Desde Hace Años Desde Antes De la Partida De Monseñor Leonidas Proaño Con quien La señora Luchita El doctor Carlos Y Sus hijos Tenían Amistad Él se hospedaba En casa De la Familia Arrobo Rodas Sí Gracias Por Permitirme El párroco Deseo una Palabrita Oía el Canto Bonito Con Contenido Serio Lo cierto Que acabamos De interpretar Y me Y me vino A la Mente Al saber Por quien Se cantaba Que la señora Luz Angélica Fue un Canto A la Vida A la Vida Con Mayúsculas De la Que disfruta Ella Ahora Porque Fue Descubriendo El camino Para llegar A este Puerto De la Felicidad Eterna Dedicó Su vida A conocer Más Y mejor A Jesús El conocimiento De Cristo Del cual Se alegra Y se goza San Pablo En la Carta A los Filipenses Ese Camino Fue el que Ella Conoció Y recorrió Hasta llegar No es cierto A la Verdad Suprema Y a la Vida Eterna Creo Que Que Su Vida Fue Un Canto A ella Entiendo Que Habrá Momentos En que Recuerdan Con Más Profundidad De Sentimientos Su Partida Me Permito Se me Ocurre En este Momento Recordar Unos Versos Que Con Nidia Los Escuchábamos Alguna Vez En mi Casa Creo Que Era En No sé Si Era En Macará O En Celica Cuando Estaba De Párroco Unos Versos Que Pueden Un Poquito Inspirar Y Que Pueden A lo Mejor Hasta Regocijar A los Que Tienen La Vena Poética Al Constatar La Partida De Doña Luz Angélica Perdí Tu Presencia Pero Secreta Ciencia Dice A mi Conciencia Que En la Otra Existencia Te Recobraré Tú Fuiste En mi Senda La Única Prenda Que Nunca Busqué Viniste A mi Tienda Con Tu Noble Ofrenda Quién Sabe Por qué Son Versos Muy Conocidos El Gran Poeta Mexicano Amado Nervo Así que Podrían Un poco Iríamos Tocar Ciertos Sentimientos Y Ayudarnos Un poco A Iríamos A Inspirarnos También En este Acontecimiento Y Dar Pábulo A La Vena Poética No Que Es Parte También No Es Cierto No Solo Del Arte De La Cultura Sino De La Vida De La Vida Un Gusto Estar Orando Con Estos Tres Hermanos Sacerdotes Por la Señora Luz Angélica Y Saber Que Ella Lo Está Experimentando Y Solo Dios Sabe En Su Justicia Divina Cuanto De Esta Eucaristía Ya Estaba En La Presencia De Dios Porque Para Él No Hay Mañana Ni Pasado Mañana Es Un Perenne Hoy Estos Méritos De Esta Eucaristía Influyeron Para La Sentencia También Definitiva No Es Cierto Al Encontrarse Con Cristo No Cierto En Ese Beso Precioso Y Supremo Que Es El Día De La Muerte Temporal Pasajera Sigamos Hablando Por Por Ella Y Por Todos Los Difuntos Todos Tenemos Difuntos Particularmente Cercanos Y Vale La Pena Recordar Que Podemos Hacer Mucho Por Las Ánimas Del Purificatorio Aunque Ellas Ya No Pueden Hacer Nada Por Ellas Pero Nosotros Sí Y Ellas Por Nosotros Ciertamente Pueden Hacer Mucho Y Su Oración Por Nosotros Es Cargada De Eficacia Porque Es La Oración De Aquellas Almas Que Ya Tienen Asegurado El Cielo Aunque Estén Pasando Por Un Por Momentos De Purificación Bien Les Agradezco Por Escucharme Y Les Pido También Una Oración Por Mi Madre Por Mi Padre No Tengo Ni Padre Ni Madre He Recordado A Ella No Cierto A Ellos En Este Momento Todos Necesitamos Una Oración Por Los Difuntos Le Agradezco Al Padre Marcelo Marcelo Que nos Luis Marcelo Que nos Ha Permitido Servar Esta Eucaristía Por Su Acogida Fraterna No Es Cierto Y Por Su Paciencia Porque Ha De Ser Una Eucaristía Más Larga De Lo Común Supongo Les Pido A Los Presbíteros Presentes Que Demos La Bendición Todos No Cierto La Bendición De Dios Todo Poderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Para Siempre Amén Terminó La Santa Eucaristía Queden En La Paz Del Señor Gloria La La Seste Siento Niño Terce Por mis versos, tu desea que me armaba Poco, 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 metiendo a mi gran nombre de ti Por caminos que se arreglan de vivir Por caminos que se arreglan de vivir Por el mundo, María, te recordás Tantas cosas dije a tu alma Y al rezar te puedo creer Que una madre no se cansa de despegar Que una madre no se cansa de despegar Y al rezar te puedo creer Que una madre no se cansa de despegar Que una madre no se cansa de despegar Que una madre no se cansa de despegar